Hola que tal gente, sean bienvenidos a otro video Esta vez nos encontramos en Minecraft Xbox 360 Y también nos encontramos al mismo tiempo en Xbox One Así que bueno, quiero checar ahorita Una cosa que estoy probando y que estoy observando En unos directos anteriores Sobre la actualización TU24 Y la TU13 de Minecraft Xbox One Que la dinamita simplemente no te hace daño Si colocamos una dinamita por acá Y la prendemos, nos quedamos cerca No nos causará absolutamente nada de daño Vamos a juntar este mechero con este Para crear uno solo Y tener un mechero un poquito más nuevo Vamos a ascenderlo, de hecho no tengo activado nada De invisibilidad Si me veo invisible, me veo invulnerable Nada me hace daño Las explosiones de los creepers El daño de los esqueletos De los zombies, nada me hace daño, ni la lava ni nada Así que bueno Lo que voy a hacer es probarlo Nos metemos dentro de la dinamita, nos quedamos cerca Y la explosión no nos causa absolutamente nada Vamos a quitar la armadura Para comprobar que no es la armadura la que me está protegiendo Vamos a quitarla Y vamos a hacer otra vez la prueba Para que vean que en esta actualización Este error está ahorita Este, disponible O está presente Para que podamos, pues Tal vez, posiblemente hacer alguna cosa divertida Con la dinamita Nos metemos en la dinamita otra vez Pero sin armadura Y vean que no me causa Absolutamente nada de daño Lo único daño que me causa es de la caída Porque me eleva A una cierta altura Donde los bloques al caer Pues te dañan por el golpe Pero simplemente no causa daño La explosión de la dinamita Vamos a hacerlo con más dinamita Una, dos A ver, ¿cuántas? Tres, cuatro Cuatro, quitamos este Y lo encendemos otra vez A ver, prende, 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 prende Y nos quedamos dentro Y verán que no pasa absolutamente nada De hecho solamente la caída me hizo daño Y no, no me mata Estaba comprobando que hay otra manera Creo que es el modo en el que colocas la dinamita Y en el que estás cerca de la dinamita En el que te mata Vamos a ver, vamos a buscar por acá una palanca Para colocar una forma diferente En la que así te mata Y ver dónde está Necesitamos guardar cosas ¿Me colocaré la armadura? A ver, no No, me quedaré esa armadura Vamos a guardar esto Guardamos esto Sacamos uno de guijarro Y creamos una palanca Ok Tenemos la palanca Colocamos esto por acá Creamos la palanca Y nos vamos por acá adentro Digo por acá de este lado Colocamos de esta manera Una Dos Tres Cuatro Y aquí A ver, creo que de esta manera Si te mata Si te rodean las dinamitas Y explotan al mismo tiempo Te matan Vamos a probar De hecho ahí sí te mata No sé por qué ahí sí te mata Está raro que ahí sí te mata Está, de hecho No sé por qué Pero te mata Y está extraño así Este La forma en la que te haces De hecho no perdí nada Vamos a probar otra vez Necesito ¿Qué más necesito? Vamos a regresar a donde estaba ¿Dónde estaba? Estaba por acá atrás No, de hecho vamos a comprobarlo en el Xbox One Ya hicimos la prueba en el 360 Vamos a probarlo en el Xbox One Para que vean que en el Xbox One Sí te mata En el 360 no te mata Solamente si coloca la dinamita De esa forma Vamos a colocar por acá Con una sola dinamita Vean lo que sucede Colocamos aquí Nos metemos dentro de la dinamita Y nos causará La muerte Con la primera dinamita Te causa la muerte Este de Eso se debe a que en el Xbox One Está la corrección de errores Que es la Tu-13 En la Xbox 360 Tenemos la Tu-24 La Tu-13 vendría Haciendo equivalente A la Tu-25 Si estuviese En el Xbox 360 Pero obviamente no Pues no está Y vamos a ver otra vez Vamos por acá adelante A ver si están las cosas Por acá puestas todavía Creo que la dinamita Desaparece en las cosas Creo que ha desaparecido La palanca A ver no Ahí están Ahí está un cofre Con comida Por acá debe estar La palanca No, desapareció Vamos a probarlo otra vez Con el mechero Y no, no Solamente de esa manera Que la coloques hace ratos Con la palanca Te mata Igual con la antorcha Pero no te hace Absolutamente nada No te hace Ni la más mínima cosquilla La explosión de la dinamita Y pues Es prácticamente todo Lo que hace Y bueno De hecho vi un sujeto Que publicó En mi grupo De Minecraft 360 Que pues Cómo evitar Que la dinamita Te haga daño O algo así Pero Él coloca un yunque Al estar la dinamita Antes de reventar O coloca simplemente Un cristal Y la dinamita No te causa daño Pero Simplemente en esta actualización De Minecraft 360 No te causa daño La dinamita Y no pasa nada Así que bueno Eso es todo gente Gracias por ver este video Espero que les sirva Este video Para hacer alguna especie De mecanismo O algo divertido Con la dinamita Así que adiós Y hasta después Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!